El es diferente a los demás Rodeado de mucha gente que quieren de más No confía en nadie, pero cree No sé que te abre la puerta Si no, que no te la quiere cerrar Un hombre mide su fuerza Menos físico y más mental No sé que camina solo Si no es que sale por ti camina Un hombre no es el que llama Esta canción significa mucho para mí Porque es una forma de honrar a los hombres Que me han apoyado en mi vida Y me han querido No los que pensé que iban a ser Pero son los que son Y esta canción para mí Es para abrazar a esos hombres Que todavía existen Y que siguen dando amor al mundo Me mata que nunca va a aceptarlo Pero yo nací para amarlo No sé que te abre la puerta Si no, que no te la quiere cerrar